Vamos a comer moro, yo que tenía mucho, no comía moro. Dice, no, no, mañana, trofe de mañana, dámelo ahora, que te va. Se me ha dicho, se me ha dicho. Yo no, que me ha dicho moro de mañana, trofe de mañana, de mañana. Y si no hay moro ahora, mira donde está. Y si no hay moro ahora, mira donde está. Vamos, vamos, y el policía. Y si no hay moro, me ha dicho que no, que no tenía moro. Pero, hey, no sé, ese, como que se me empató, se me puso como los toros lejos. Y si te me hubiera puesto como la vaca, más, te me hubiera destruyado. Pero me manejó lejos como los toros lejos. Y yo no, porque fuera como el chaval, o como es un pantapájaro, ¿no es? Todo es otro pantapájaro.